Buenas tardes, queridos amigos del Centro Piper. Bueno, agradecemos a todos la paciencia para estar acompañando esta segunda presentación de nuestro curso, este 18 curso anual, dedicado enteramente a Santo Tomás de Aquino. A todos les agradecemos de todo corazón acompañar esta presentación. Ahí estábamos viendo a Jackie, los amigos de Temuco, de Chile, que están viendo esta transmisión. Un fuerte abrazo para ellos. Horacio Marfil desde San Juan. María Gómez desde San Juan. También desde Tucumán, ahí Guillermo. Un fuerte abrazo. Y al Padre Ernesto, un fuerte abrazo. Y a todos los que nos están viendo en vivo ahora, gracias. Gracias por acompañar esta presentación, que en este segundo encuentro va a desarrollar el tema de Vida y Obras de Santo Tomás de Aquino a cargo de Fray Ángel Benavides, sacerdote dominico, sacerdote de la Orden de Predicadores, que nos acompaña y que ahora vamos a presentar. Fray Ángel Benavides es religioso y sacerdote de la Orden de Frailes Predicadores y nació en Quito, Ecuador, el 28 de mayo de 1982. En el año 2000 ingresó en el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Hermanos de la Salle. Hizo su primera profesión de votos simples en 2003 y votos perpetuos en 2008. Se recibió de licenciado en docencia y gestión de bachillerato con mención en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en 2006. Fue profesor de diversas materias en primaria, secundaria y bachillerato, así como agente y director de pastoral en varias obras educativas de la Salle en Ecuador, Colombia y Costa Rica desde el año 2001 al 2013. Fue miembro de las comunidades de formación de postulantado, prenoviciado en Ecuador de 2006 a 2007 y del noviciado en Colombia y Costa Rica de 2008 a 2012. En el año 2014 pidió el tránsito canónico a la Orden de Frailes Predicadores en la viceprovincia de Santa Catalina de Ecuador y siendo aceptado en 2015 inició el noviciado en Mar del Plata, Argentina, desde donde estamos transmitiendo ahora. Se incorporó a la provincia de San Agustín en Argentina y Chile en 2017. Hizo su profesión de votos solemnes en la Orden en el año 2019. Fue ordenado diácono en 2020. Obtuvo el bachillerato canónico en teología y el profesorado en ciencias de la religión en el Centro de Estudios de la Orden de Predicadores de la UNSTA de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino en marzo de 2023 y fue ordenado sacerdote en septiembre de 2023. Un joven sacerdote. Actualmente está asignado a la Casa San Martín de Porres de Mar del Plata y fue nombrado promotor provincial de las cofradías del Rosario. Así, con gran alegría entonces, le damos la bienvenida a Fray Ángel Benavides. Padre, buenas tardes. Gracias por estar, por poder compartir este momento con usted. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, y qué bueno que hablábamos un poquito con el Padre que es ecuatoriano y Ecuador está muy presente en nuestro centro, porque Ecuador es el primer país del mundo que se consagra al Sagrado Corazón de Jesús y aquí en Mar del Plata somos devotos del Sagrado Corazón de Jesús y aprendimos hace muchos años la historia del presidente García Moreno que hizo esta consagración. Así que aprovechamos, a veces nos ven desde Ecuador también, así que Padre, ahí aprovechamos a saludar a sus paisanos y a renovar nuestro afecto por ese querido pueblo de nuestra Hispanoamérica. Muchas gracias, Padre. Con mucho gusto. Padre, entonces, ¿de qué nos va a hablar usted hoy? He preparado unas lamentablemente largas palabras sobre la vida y obra de Santo Tomás de Aquino. Sobre todo sería una exposición biográfica algo escueta, con algunas fechas precisas que se reconoce de la vida de Santo Tomás de Aquino y luego exponer más o menos en cada época de su vida las obras que la crítica reconoce, categorizadas y también dentro de lo posible los contenidos y el método empleado para escribirlas. Bueno, Padre, entonces, primero de antemano ya le agradecemos este esfuerzo para presentar la vida y las obras de Santo Tomás. No es fácil, pero le agradecemos mucho porque además después estos videos a veces se usan para consulta en la universidad, en aquellos que están estudiando y va a ser también una carta de presentación para muchos que por primera vez entran en contacto con Santo Tomás. Así que, Padre, le damos la palabra entonces y escuchamos su conferencia de hoy, Vida y Obras de Santo Tomás de Aquino. Muy bien, muchísimas gracias, una alegría para mí compartir con ustedes y vamos a lo que nos tiene hoy reunidos. Básicamente, Santo Tomás es un personaje conocido en muchos campos de la historia del mundo y de la Iglesia. Se sigue estudiando su filosofía, su teología. Hace pocos años hay un fraile que recorre la China, inclusive, tratando de explicar la teología y la filosofía de Santo Tomás a un mundo con otra mente, con otra comprensión de las cosas. Santo Tomás es entonces un personaje no solo históricamente valioso, sino profundamente importante para nuestra comprensión del mundo. Su vida, sin embargo, se enmarca en un concreto lugar de la historia de la Iglesia y de Europa. Era, como diría Chesterton, un personaje metropolita, europeo por excelencia. Las líneas que voy a compartirles ahora están tomadas fundamentalmente con respecto a las obras de Santo Tomás a un catálogo elaborado por Fray Gilles Emery y que cita Fray Jean-Pierre Torrel en su libro Iniciación a Santo Tomás de Aquino, su persona y su obra, y también una cronología que he usado como base para esta exposición también de Fray Jean-Pierre Torrel. He revisado para complementar algunas líneas una corta biografía de Olga María Groblewski editada en La Plata en 1992, la introducción al tomismo de Cornelio Favro de Rialp en 1999 y una introducción a la filosofía de Santo Tomás de Aquino de Fray Mauricio Euchot de una reedición en Salamanca de 2004. Recomiendo amplísimamente las tres catequesis del Papa Benedicto XVI sobre Santo Tomás de Aquino del 2, 26 y 23 de junio de 2010. Como para una difusión y conocimiento de su vida, recomiendo la lectura de La Luz Apacible, esa biografía novelada de Liz de Wall, y, cómo no, el profundo y consistente escrito de Chesterton sobre Santo Tomás de Aquino. De lectura más bien compleja, pero siempre valiosa y con mucho fruto. Empiezo por categorizar un poco las obras de Santo Tomás de Aquino. Podríamos sintetizar estas obras en algunos tipos. Un primer tipo de obras serían las síntesis teológicas. Estas síntesis teológicas son tres. Son comentarios de orden teológico propios de estudio y enseñanza sistemática. Son obras teológicas que muestran el carácter personal. A pleno derecho revelan el pensamiento y las opciones teológicas de Santo Tomás. Por desgracia, la mayoría están incompletas. Un segundo tipo de obras que vamos a presentar son las cuestiones disputadas. Estos son documentos, reportaciones, que registran diálogos o disputas académicas durante los años de enseñanza de Santo Tomás en París y en Roma. En estas cuestiones disputadas, el maestro planteaba problemas teológicos de alto nivel que los estudiantes trataban de resolver y luego el maestro hacía precisiones. Las cuestiones disputadas ayudan a ver el desarrollo del ingenio del maestro. Entre estas, un tipo particular se llaman las cuestiones quadlibetales, que eran más bien problemas planteados por la audiencia y que el maestro resolvía en primera instancia y en una segunda instancia precisaba con argumentos contundentes. Las cuestiones que planteaban los estudiantes o la audiencia en general podían ser de alta especulación teológica o de problemas prácticos. Otro tipo de escritos serían los comentarios bíblicos. Sobre todo son registros, las reportasio, de lecturas rápidas, se llamaban también cursivas, de los libros bíblicos, vinculados más bien al sentido literal. Hacían notas marginales, colaciones, en vistas a una prolongación pastoral y espiritual. Algunos de estos comentarios alcanzaron a ser revisados por el mismo Tomás antes de ser publicados. Otros, solamente por sus secretarios. Están entre esos comentarios bíblicos dos discursos inaugurales cuando inició su tarea de maestro en la Cátedra de Teología de Extranjeros en la Universidad de París. Dos principias. Es diferente al modo de abordar a estos temas la catena áurea y el comentario a San Juan que trataremos en su momento. Otro tipo de escritos son los comentarios de Aristóteles. Estos son sobre filosofía, física, metafísica, política y ética. Fueron objeto de gran polémica por la influencia que representaban, que en su época se consideraba de los herejes musulmanes, pero también fueron muy bien recibidos y pedidos por las facultades de artes de las universidades del momento. Hizo también comentarios a los libros de Boesio y del Pseudo de Onisio. Escritos de polémica. Fueron compuestos con ocasión de las polémicas académicas en la Universidad de París en torno a las nuevas órdenes religiosas, a su derecho a enseñar en la universidad y de recibir candidatos. También la defensa para la opción de leer y enseñar a Aristóteles, distinguiendo las afirmaciones de una lectura averroísta. Escribió múltiples tratados, cortos, de metafísica, compendios de teología, un tratado breve sobre los ángeles, un breve opúsculo teológico y moral para uso de un príncipe sobre temas de gobierno y política. Multitud de cartas e informes, que eran respuestas a solicitudes puntuales e informes sobre temas variados. Política, economía, astronomía, fisiología, moral y teología. Demuestran la inserción de Tomás en los problemas y asuntos de su tiempo y también el cuidado en documentarse adecuadamente para responder en cada caso. Finalmente, podemos comentar sobre las obras litúrgicas, sermones y oraciones. Entre estos tenemos el oficio de Corpus Christi, el himno Adorote Devote, la multitud de sermones cortos llamados colaciones, sobre todo en torno al Padre Nuestro, el Credo y el Ave María. Todo esto escrito muchas veces a puño y letra, se conservan algunos escritos autógrafos, la gran mayoría se guardan las reportaciones de sus secretarios y otros tantos llegan a nosotros por intermedio de otros escritores que conocieron los textos y que los transmitieron. Hay multitud de escritos que se le atribuyen y que la crítica no puede determinar que sean de él o que se ha demostrado por el comentario con sus propias reflexiones que son, digámoslo así, apócrifos de Santo Tomás. Empezamos pues esta doble línea de vista de la cronología resumida de Santo Tomás y en los momentos concernientes, las obras y una pequeña explicación o comentario. Sabemos que la Orden de Predicadores fue fundada por Santo Domingo de Guzmán en 1215-1216 y se expandió sobre todo desde 1220, una orden mendicante dedicada fundamentalmente a la predicación. La fecha de nacimiento de Santo Tomás de Quino se desconoce y es imposible precisar un día. Puede haber tradiciones, la crítica actualmente reconoce que nació entre 1224 y 1226. Sí se sabe que nació en la fortaleza de Roca Seca, en el reino de Sicilia, provincia de Nápoles, en el castillo de Aquino. Su familia, que estaba emparentada con las principales líneas europeas de la época, su padre, Landolfo de Aquino, era de origen lombardo y era señor en Roca Seca y de Monte San Giovanni. Su madre, Teodora de Reate, hija de los condes de Chieti, de origen normando. Estaban también emparentados por esta familia normanda con el emperador Federico II. Tuvieron 12 hijos, 7 de ellos varones y 5 mujeres. Todos los varones, excepto dos, se dedicaron a las armas, Jacobo y Tomás. En política, estaban alineados a favor del emperador, normalmente en contra del papo. Santo Tomás fue llevado a los pocos años, por ser de los menores y encaminado por su familia al oficio eclesiástico, al monasterio benedictino de Monte Cassino, donde fue presentado como oblato, más o menos a partir de los 5 a los 14 años de edad. En el monasterio, además de la salmodia y la formación moral y religiosa que recibió, también hizo los estudios elementales en una escuela monástica. Las primeras letras en latín, en la lengua del lugar, ahora lo llamaríamos italiano, en esa época sería siciliano, napolitano, música, poesía. Entre las luchas de poder con el papa, el emperador Federico fue excomulgado y entonces se decidió a ocupar los monasterios y los monjes de Monte Cassino no fueron la excepción. Así que las familias que tenían a sus hijos allí internos como oblatos, pues los mandaron llamar. Y la familia de Tomás, aunque tenía intereses encontrados, optó por apoyar la causa del emperador. Con anuencia de Tomás, que tenía ya cierta capacidad de tomar esas decisiones, y también por informe del abad del monasterio y por el interés que tenían en que continúe carrera eclesiástica, Tomás fue enviado a partir de 1239, es decir, a los 14 años de edad, a la Universidad de Nápoles. Esta universidad fue fundada por el emperador Federico II en 1224, buscando, como hacía él en muchos temas, salir de la influencia de la iglesia. Fundó, como toda universidad de la época, una facultad de artes en la que se enseñaba filosofía y letras, la facultad de Derecho Civil y Canónico, y facultades de Medicina y Teología. Esta universidad, sobre todo en la Facultad de Artes, tenía una tendencia marcadamente aristotélica. Se sabe que enseñaban el trivium, gramática, retórica y dialéctica y lógica, el maestro Martín de Dacia, y en el quadribium, aritmética, geometría, astronomía y música, lo que se llamaba en esa época cosmología o filosofía natural, el maestro Pedro de Ibernia o Pedro de Irlanda. Los frayles dominicos, fundados recientemente, tenían presencia en Nápoles desde 1231 y eran profesores de la Facultad de Teología. Entre ellos, fray Juan de San Julián, que se convirtió pronto en el confesor y director espiritual y vocacional de Tomás de Aquino. En 1244, tal vez un poco antes, fray Tomás ingresa en la orden de predicadores. A los 18 años de edad viste el hábito e inicia su formación, probablemente en Roma. No avisó a sus padres. Y esto es porque en el medio había una desconfianza generalizada por estas órdenes mendicantes. Además, los planes de su familia para su hijo era que tuviera una formación para que ocupara cargos eclesiásticos importantes. Y además, una situación inusitada para su familia, un clérigo de alta importancia que terminara como un simple mendigo, un mendicante. Aunque parece anecdótico, es realmente documentado que en 1244, alrededor de los 19 años de edad, yendo de viaje santo Tomás junto con el maestro de la orden, fray Juan el Teutónico, maestro Juan de Bildeshausen, durante el viaje de Roma a Bolonia, porque efectivamente trataban de esconder a Tomás de su familia, cambiándolo de convento, sus hermanos, que estaban al servicio del emperador en la Toscana, fueron a buscarlo por orden de su madre y los encontraron al grupo de frailes caminando junto a una fuente y forcejeando con Tomás, se lo llevaron a Monte San Giovanni y luego a Roca Seca para que esté junto a su madre. Su padre había muerto ya. Pasa cerca de dos años en este trance de estar retenido en casa de su madre. Sin embargo, no fue a una cárcel. Santo Tomás podía leer, podía participar de la familia. Sí, fue tratado poco respetuosamente, sobre todo por sus hermanos. Llegó a convencer a una hermana suya de la vida religiosa que entró como monja benedictina. Así que su trabajo no fue en vano. Los frailes tenían libertad para visitarlo, así que pudieron tener una relación con ellos, sobre todo su director, fray Juan de San Julián. Hay esa anécdota en la que sus hermanos poco respetuosos de los deseos de Tomás presentan una mujer de mala fama en su habitación y Tomás la aleja con un carbón ardiendo y luego se acomoda junto a una pared, a un rincón, a rezar. Y según la tradición, que puede ser anécdota piadosa, fue consolado por un ángel y recibió lo que se llamaba el cordón angélico, el cordón de la pureza. Una vez más como anécdota, en algunos países, sobre todo de habla inglesa, existe esta cofradía o confraternidad del cordón angélico que invita a los estudiantes precisamente a hacer un compromiso de castidad y expresa. Finalmente, la familia queda tranquila o menos incómoda y Tomás logra organizar una fuga con los frailes, con fray Juan de San Julián, y llega a Nápoles o Bolonia donde termina su formación, su noviciado. Sabemos que a partir de 1245, más o menos a los 20 años de edad, empieza el estudio de filosofía y teología en París. Se traslada al estudio general de París al convento de Saint-Jacques, el convento de Santiago. Es el convento dedicado a los mejores estudiantes de filosofía y teología de las provincias. Es allí donde el maestro en teología Alberto de Volstadt, San Alberto Magno, lo encuentra y luego se lo lleva a Colonia, cuando es encomendado a Alberto Magno el estudio de Colonia. Y es con él, a partir de los 24 años, donde Santo Tomás tiene un contacto más estrecho con los comentaristas árabes de Aristóteles. Ya había escuchado algo en Nápoles, sin embargo, ahora será sobre todo temas de metafísica. Se conservan, según algunos autores, los autógrafos de las clases de Alberto Magno sobre el libro de los nombres divinos de Dionisio y la ética anicómaco de Aristóteles. Es de esta época, no se puede determinar más adelante, que Santo Tomás hace estos tratados pequeños de Aristóteles sobre de ente et esencia. Este pequeño tratado fue consagrado a la noción de esencia y a la clarificación de sus relaciones con la realidad y las intenciones lógicas. Tuvo mucha suerte y muchas sediciones en la historia. También de esta época, la crítica lo reconoce, un opúsculo llamado De Principis Nature, que compuso para un hermano silvestre. Tomás lo redactó antes de conseguir el título de maestro, es decir, en esta época estudio en Colonia, pero es probable que haya sido también durante su época de bachiller en París. Trata los principios del cambio, la forma, la privación y las causas de los cambios en la naturaleza. Finalmente, en 1252, a los 28 años de edad, Tomás es enviado a París para ser bachiller. Sin embargo, en París, estando en Colonia, tiene que tener la influencia de Alberto Magno y del cardenal Hugo de Sancaro, faraile dominico, que mueven un poco los hilos de influencia para enviar a Tomás, porque tenía, era joven para la época y joven para la clase de estudios que se le pretendía dar. ¿Qué hacía un bachiller? En la Universidad de París. El bachiller bíblico, primero, hacía una lectura y exposición de los libros del Antiguo Testamento. Lo hacía después del maestro de teología, de manera que era continuador de la cátedra y trabajaba en, digamos, como ayudante de cátedra de un maestro. Y esto significaba que podía ya hacer comentarios a los libros bíblicos. ¿Qué libros comenta Tomás como bachiller bíblico? Sería su comentario al profeta Isaías y a Jeremías. Dos años más tarde se le encomienda ser bachiller sentenciario, es decir, explicar durante dos años los cuatro libros de las sentencias de Pedro Lombardo. Estas sentencias de Pedro Lombardo serían un libro que contenía las sentencias de los padres de la Iglesia y que eran el estudio de teología de la época y que funcionó como estudio de teología hasta 200 años más adelante. Es en esta época donde se publican estos comentarios de filosofía aristotélica de los que hemos hablado hace un momento. El escritus supersentensis, su escrito como bachiller sentenciario, se conserva el autógrafo del tercer libro de estos comentarios de Pedro Lombardo en la Biblioteca Vaticana. Como anécdota sería que se le conoce como litera ilegibile, letra ilegible y que se requirió estudios de mucho tiempo de personas específicamente preparadas para entender la letra de Tomás. Sin embargo, es valioso tener un autógrafo. Uno de sus principales biógrafos, Guillermo del Tocco, nos dice nombrado bachiller, suscitaba nuevos temas, encontrando un modo nuevo y claro de afrontarlos. Aducía nuevas razones en su resolución y nadie que le oyese enseñar cosas nuevas y resolver las dudosas con nuevas razones dudaría que Dios le iluminó con rayos de nueva luz. quien comenzó a tener tan pronto un pensamiento tan cierto que no dudó en enseñar opiniones nuevas y en escribir las que Dios se dignase e inspirarle nuevamente. En este comentario que les había dicho de Olga Broblewski nos dice ella todo era nuevo en él nuevos problemas nuevas discusiones nuevas conclusiones nuevos argumentos nuevas razones nuevo método nueva presentación nuevo orden nueva formulación Estos años de su maestría en París perdón de bachiller en París como bíblico y sentenciario fueron agitados y revueltos en la Universidad de París la situación generalizada de los maestros seculares los diosesanos y sus cátedras había disminuido mucho en calidad en comparación a los maestros regulares a los medicantes por su preparación y disponibilidad por su capacidad uno podría leer los comentarios que hacen que escandalizaría a cualquiera sin embargo nos quedamos con eso los dominicos y los areles menores los areles franciscanos regentaban cada uno dos cátedras de teología y el énfasis y preparación la piedad con la que enseñaban no se quedaba únicamente en lo académico era también patente en los servicios religiosos en la atención pastoral que daban los medicantes a los alumnos y a la población de París esto afectó no solamente los ánimos de los seculares sino también sus bolsillos y entonces se escalaran los acontecimientos hubo revueltas amenazas lo que hoy llamaríamos verdadero terrorismo universitario esperaban a los frailes en las puertas de Santiago con piedras no podían salir los que entraban eran atacados por lo menos con tomates fueron y vinieron bulas el papa Inocencio IV defendía a los seculares tiempo después el papa Alejandro IV devolvía a los mendicantes las cátedras durante este tiempo entonces santo Tomás como bachiller bíblico escribe la exposición Super Isaiam Ad Literam es una primera obra teológica de Tomás como bachiller biblio es una lectura rápida es decir cursiva del profeta Isaías y está vinculada al sentido literal tiene notas marginales llamadas colaciones está compuesto en vistas a una prolongación pastoral y espiritual aunque fue publicado años después es en esta época donde se lo escribió porque es precisamente lo que enseñaba enseñó también el exposicio Super de Isaías sin embargo este último comentario puede fecharse también en la época de Colonia donde también fue bachiller bíblico de Alberto siendo bachiller sentenciario hizo el comentario el scriptum super sentensis el comentario de los cuatro libros de las sentencias de Pedro Lombardo una primera gran obra de Tomás sin embargo no finalizó su redacción cuando comenzó su actividad de maestro años más adelante es más que un simple comentario es un amplio libro que tiene las cuestiones levantadas con ocasión del texto de Lombardo y engloban toda la materia de la teología una obra teológica que se podía llamar personal a pleno derecho que revela el pensamiento y las opciones teológicas y filosóficas de Tomás en 1256 inicia como maestro en la Universidad de París y regente del centro de estudios de la Hora se presentó esta situación problemática por la asignación de las cátedras a los mendicantes en la Universidad de París y también se pone en duda su derecho a predicar y de confesar recibe al terminar su tiempo de bachiller y a iniciar su tiempo de maestro en la Universidad de París la licencia docendi sin embargo se requiere la influencia del Papa el 3 de marzo de 1256 recibe el título de maestro in sacra pagina por orden del Papa Alejandro IV el Papa protesta contra los seculares y ordena que reciban a los doctores Tomás de Aquino y Buenaventura de Baño Regio en la Universidad y esto será recién en octubre Santo Tomás entonces inicia su tarea de maestro bajo la polémica de esta enseñanza e inicia con dos escritos llamados Principi dos digamos sermones para iniciar los años académicos el año académico en dos temporadas el sermón conocido como Rigans Montes de Superioribus y el Ic Est Liber Mandatorum Dei en ese tiempo compone también las cuestiones de Veritate las disputadas de Veritate y las cuestiones cuotlibetales de la 7 a la 9 y el comentario al Trinitate de Boesio con respecto a su maestría a su tiempo como maestro nos dice Groblewski las aulas apenas bastaban para contener el número de sus oyentes el curso duraba 10 meses con 42 semanas de lecciones efectivas el maestro tenía su clase a primera hora de la mañana sucediéndolo luego el bachiller sentenciario el libro de texto era la vida escribe también en esta época uno de los textos de polémica llamado Contra Impugnantes el primer sermón para iniciar su tiempo como maestro Rigans Montes et Superioribus está basado en el Salmo 103 de tus moradas mandas las aguas sobre los montes y del fruto de tus obras se sacia la tierra Salmo 103 versículo 3 y este tema es de inspiración puramente dionisiana trata de la comunicación de la sabiduría a través de toda una serie de intermediarios el segundo sermón para iniciar el segundo ciclo académico da continuidad a este primero lo completa y lo prolonga y podría haber sido pronunciado el primer día de enseñanza que sigue al tiempo de descanso es una comendatio a la Sagrada Escritura basada en el pasaje de Baruch 4.1 ic est liber mandatorum este es el libro de los mandamientos de Dios ley perdurable para siempre los que la guardan alcanzarán la vida a este comentario de Baruch sigue una explicación de la forma en la que se distribuyen los distintos libros de la vida las cuestiones disputadas son este conjunto de diálogos o de disputas académicas que son bajo la autoridad del maestro los bachilleres llevan adelante estas cuestiones disputadas que tuvo Tomás este primer grupo se llaman de veritate y se posee un original dictado para las cuestiones de la 2 a la 22 es un conjunto de 253 artículos agrupado en 23 cuestiones es la primera la que da nombre a la serie pero las otras se relacionan con otros temas se distinguen dos grandes conjuntos la verdad y el conocimiento y luego el bien y el apetito del bien el interés de estas cuestiones disputadas llamada de veritate es considerable al tratar la evolución del pensamiento de santo Tomás como joven maestro y también para conocer su genio que es según los autores cada vez más marcado en las cuestiones cuotlibetales se divide en dos grupos esta primera época serían los temas que son en total 260 y son como decíamos de alta especulación y también de problemas prácticos con respecto al Trinitate de Boesio Tomás es el único autor del siglo XIII que comenta este texto su obra se encuentra lamentablemente inacabada y es una exposición como decíamos de Trinitate de Boesio es breve las cuestiones desarrolladas tratan del conocimiento humano de Dios y con este motivo Tomás produce una de las elaboraciones más pausadas sobre la epistemología de las ciencias sobre todo de su época pero que se reconoce todavía como tal finalmente el texto de polémica llamado contra impugnantes deicultum et religionem es el primer opúsculo consagrado a la defensa de la vida religiosa mendicante y fue redactado durante el primer año de su enseñanza como maestro en París en el año 56 se finalizó antes de que fuera conocida en París la condena del principal digamos decir enemigo de los mendicantes Guillermo de Santamur en este texto después de definir la vida religiosa y legitimar las órdenes mendicantes sobre todo lo concerniente al ministerio de enseñanza la predicación y la confesión también reivindicar la pobreza mendicante Tomás refuta y sigue de cerca el texto de Guillermo de Santamur el Tractatus de Periculis Novissimum Temporum que precisamente trataba de atacar estos temas para digamos liberar la Universidad de París de los peligrosos mendicantes en 1259 alrededor de los 35 años de edad Tomás termina su tiempo de maestro eran dos cuatro dos años cuatro años y es llevado a Italia participa de la reunión de los frales que se hacía con mucha frecuencia todavía capítulo general en la ciudad de Valencien en calidad de definidor de la provincia de Roma y participa en la comisión de estudios de la orden que definen un texto que se renueva cada cierto tiempo llamado la Ratio Studiorum que sería la base del orden de estudios de la orden y que se convirtió luego en modelo para la Ratio Studiorum del clero y de las siguientes órdenes religiosas tanto mendicantes como las órdenes después del Vaticano del Concilio 30 a petición de Saraymundo de Peñafort que había sido maestro de la orden escribe se dice la suma contra gentiles de esta época sobre todo el inicio es la segunda gran obra personal de Tomás la releyó la modificó y la corrigió muchas veces se tiene un autógrafo de una parte del texto y después de 1260 él revisó esos 53 capítulos y redactó el resto de la obra finaliza con el cuarto libro los tres primeros libros se consagran a las verdades accesibles a la razón humana lo que la razón puede conocer de Dios el primer libro el acto creador y sus efectos segundo libro la providencia y el gobierno divino tercer libro y en el cuarto libro las verdades de la fe cristiana que sobrepasan el dominio del conocimiento natural es decir el misterio de la trinidad de la encarnación los sacramentos y los fines últimos en 1259 alrededor de los 35 años de edad Tomás es nombrado predicador general en Nápoles participa del gobierno de la provincia romana participa también del capítulo general de Bolonia y es probable que haya participado de una ceremonia de los frailes cuando se construyó el nuevo relicario y la capilla nueva de Santo Domingo en la capilla de San Nicolás de Bolón la iglesia de San Nicolás en 1261 Santo Tomás es nombrado lector conventual en Orvieto es decir es el encargado de la formación de la corte pontificia es decir es profesor del estudio general de la corte pontificia en Orvieto teólogo y consultor del papa urbano cuarto y esto es acompañó a la corte pontificia que en esa época se movía frecuentemente de Orvieto a Añanmi y de Roma a Viterbo en esos años estuvo en la corte del papa urbano cuarto también su maestro Alberto Magno que era para la época arzobispo de Ratisbona y se puede decir que estaría en la corte tratando de liberarse del oficio cosa que logró tiempo después será en esta época en la que escribe termina la suma contra gentiles hace el comentario al libro de Job inicia la catena áurea escribe su al menos la primera parte del comentario a las epístolas de San Pablo aquel texto conocido como contra errores grecorum y finalmente a petición del papa urbano cuarto el officium de festo corporis cristo el oficio del corpus cristo en este tiempo también y algo que le favorece muchísimo es capellán del papa pero además helenista consumado el fraile flamenco fraeguillermo de moerbeque que será gran traductor de las obras de aristóteles y un traductor que podrá ayudar a tomás a independencia de las traducciones que eran del árabe al latín y traduce directamente de las obras griegas al latín y eso hace que se libere también de los comentarios o de las extrapolaciones de los averroístas y de otros filósofos árabes que vertían su comprensión e interpretación en la traducción y que es lo que habían heredado los latinos con respecto a la exposición super Job at literam la exposición sobre el libro de Job es un libro contemporáneo a la suma contra gentiles desarrolla el tema central del libro de Job la providencia el método de tomás será una vinculación al sentido literal del libro la historia de Job el problema de la providencia el sufrimiento del justo la condición humana y el gobierno divino escribe lo que se conoce como la catena áurea pero que el nombre propio es la glosa continua evangelia realizada la petición del papa urbano cuarto a finales de 1262 inició con el evangelio según san mateo y es probable que haya entregado esta primera parte al papa antes de que muera los demás evangelios que se compusieron años más adelante la glosa o catena áurea de los otros evangelios fueron dedicadas a un amigo suyo y antiguo alumno el cardenal Aníbal de Aníbal y esta catena se presenta como un amplio compendio de citas exegéticas de los padres de la iglesia dispuesta en una exposición continua verso por verso de la totalidad de los cuatro evangelios más que una simple compilación es una obra que manifiesta el sentido crítico de Tomás y su gran conocimiento de los padres griegos que eran hasta ese momento prácticamente desconocidos para la iglesia latina Tomás se sirve más de una vez de esta misma obra porque con esto se ayudará a componer la suma de teología esta obra conocerá mucha difusión y actualmente se puede consultar en castellano hasta internet es fácil llegar a la catena áurea inicia Tomás también la exposición de los libros de las cartas de San Pablo Apóstol Exposicio et Lectura Super Epístolas Pauli Apostoli no es fácil precisar en qué años de enseñanza pertenecen este texto porque enseñó a San Pablo en Italia y luego también en Roma en varias ocasiones también en París y en Nápoles hay también multitud de problemas porque los secretarios o los que compilaron los textos reemplazaron textos de Tomás por los de otros autores de la época por ejemplo el Fray Pedro de Tarantasia que luego fue Papa o epístolas de otros autores también la reportación es decir textos que no fueron escritos ni revisados por Tomás y que llegaron más adelante por medio de su secretario sin embargo a pesar de la diversidad de las obras del escrito de las cartas de San Pablo es cierto que Tomás pensó en su comentario como un todo y lo demuestra en el prólogo que está a la cabeza del conjunto hace de todos los libros como una sola obra de teología es lo que piensa el mismo santo Tomás y vale la pena aquí comentar que será en la época en la que llega a Italia que santo Tomás recibe a su secretario Fray Reginaldo de Piperno o de Priverno que se convirtió no solo en un secretario sino en un capellán consejero confesor sacristán en la tradición de la orden se le dice el socio en la tradición de la orden desde la época de santo Domingo los frayes iban siempre de dos en dos y había uno que era el socio del otro pues quien más que Reginaldo de Piperno ser llamado el socio de santo Tomás en esta época decíamos también escribió un texto conocido como contraerrores grecorum un mal nombre lamentable porque es simplemente un examen redactado a petición del Papa Urbano IV sobre un conjunto de textos de los padres griegos compilados por un obispo Nicolás de Durazzo el libro se llamaba Liberus o Liber de Fide Trinitatis en el que Tomás explica que hay varios textos equívocos y esto es porque Tomás explica y manifiesta una dependencia exclusiva del libro confiado a los examen no es que critique a los padres griegos sino que critica el texto que se le ha presentado y esto significa que explica los textos equívocos subraya la realización de traducciones dudosas y defectuosas trata de descajar el contenido doctrinal de la enseñanza de los padres griegos más adelante en este mismo libro examina de cerca cuatro cuestiones precisas la procesión del Espíritu Santo afilio el primado del Papa el uso del pan ácimo en la celebración eucarística y la cuestión del purgatorio este texto manifiesta la benevolencia de Tomás con relación a los textos compilados y su confianza en la enseñanza de los padres griegos en materia de fe sin embargo se conoce contra errores grecorum porque se consideró que era un ataque a los errores de los griegos y no una exposición y comentario a estos textos de los padres griegos con respecto con respecto al officium de festo corporis Christi ad mandatum urbani pape es una obra en la que mucho tiempo se dudó de su autenticidad pero finalmente se atribuyó a Tomás y no fue puesta nunca más en duda se trata del oficio llamado sacerdos y la misa chivavit promulgado por el papa urbano cuarto el 11 de agosto de 1264 con la bula transiturus que instituía la fiesta y procesión del corpus Christi para la iglesia universal santo Tomás tuvo oportunidad también de dedicar un tiempo a un texto poco conocido pero importante de emzione et bendizione ad tempus es una obra sobre la compra y la venta a crédito que le hace como cuestión una pregunta manifiesta el lector conventual del convento de Florencia trae Juan de Viterbo sobre lo que se denominaba en esa época usura pero que actualmente llamaríamos especulación manifiesta la inserción de Tomás en el mundo y los problemas de su tiempo también el cuidado de documentarse y de consultar entre otros al capellán del papa urbano cuarto marín de éboli y al cardenal domínico hugo de sancar a partir de 1265 fray Tomás es llevado como maestro y regente del estudio general de teología de la orden en el convento de santa sabina en roma y que es actualmente la sede del maestro general es aquí donde comienza a escribir la primera parte de la suma de teología a pedido de su hermano Reinaldo Reginaldo escribe el compendium teologia seubrevis compilatio teologia ad pratrem Reinaldo el compendio de teología que se estructura basándose en el orden de las virtudes teologales y se presenta como una exposición de la doctrina cristiana con mucha simplicidad y brevedad Tomás expone textos parecidos a la suma contra gentiles mucho más simple y brevemente y se presta como apoyo en los artículos del credo queda sin embargo interrumpido y después de escribir la relación al padre nuestro la obra queda inacabada continúa en este tiempo la redacción de la catena áurea la glosa de los evangelios de Marcos Lucas y Juan escribe también los comentarios al de potencia indivinis nominibus del seudo Dionisio y el de anima de Aristóteles cuestiones disputadas de potencia datan de la estancia de Tomás en Roma los escribe antes de la redacción de la prima parte de la suma de teología el título de la primera cuestión ha dado nombre al conjunto y se puede dividir en dos cuestiones las seis primeras tratan del poder de Dios de potencia y las cuatro últimas pertenecen a la teología de la Trinidad con respecto al comentario o exposición a de divinis novinibus del seudo Dionisio no se sabe la época precisa sin embargo este es una obra que es fiel reflejo de una vena de inspiración neoplatonicista del pensamiento de Tomás que integra muchos de sus elementos en su síntesis personal y esto vale la pena comentarlo porque santo Tomás se ha convertido en un referente de la filosofía aristotélica sin embargo su pensamiento no deja de lado el neoplatonicismo de Agustín integra con no facilidad pero con mucha articulación a Agustín como neoplatónico a pseudo Dionisio que tendrá una fuerte presencia en sus escritos y también Aristóteles en los principales temas de metafísica y entonces esta síntesis personal hace que sea muy interesante para sus lectores saber que no es sólo Aristóteles sino una síntesis de la mejor filosofía que recibe en su época cuando decimos que Tomás empieza a escribir la suma de teología es porque es la obra principal de Tomás es en la que trabajó durante los siete últimos años de su vida cuando renuncia a terminar el comentario de las sentencias es cuando inicia la primera parte que compuso más o menos en el primer periodo de Roma hasta 1268 más adelante escribió las otras partes tal vez no sea necesario presentar la suma de teología sin embargo es un escrito que él mismo dice ser para los iniciados en la teología y es porque cuando empieza a ser regente en el estudio de Roma se da cuenta de las deficiencias en la sistematicidad de las sentencias de Pedro Lombardo y trata de resolverlo presentando en esta primera parte todo lo referente a Dios más adelante en la segunda parte lo referente a la moral y la tercera a Cristo y a la encarnación y a los sacramentos tampoco terminará la suma de teología sabemos que se quedó escribiendo los artículos sobre la penitencia el sacramento de la penitencia finalmente escribe o obtenemos las reportaciones de la cuestión disputata de ánima durante este tiempo de Roma es decir entre 1265 66 son problemas relativos al alma humana recordemos las cuestiones disputadas son aquellas discusiones o disputas entre los el maestro y los alumnos escribe varios textos cartas entre ellas de racionis fidei ad cantorem antioquenum que es una pequeña obra es de interés porque responde a cuestiones planteadas por el cantor de antioquía no se sabe quién es sin embargo es uno de los contactos con el oriente próximo trata sobre los sarracenos los que ridiculizan los dogmas cristianos de la armidad y risores fidei la encarnación la redención la eucaristía también sobre los griegos y armenios que no creen en el purgatorio y las alias naciones que comparten con los musulmanes una concepción de la presencia divina pres ciencia divina que cuestiona el libre albedrío y el mérito sin meterme en tema de filosofía esta presencia divina es precisamente una categorización muy rígida de la predestinación que no tiene en cuenta el libre albedrío y por lo tanto tampoco el mérito personal en la salvación en este texto a su destinatario que le pide argumentos racionales tomás le recuerda que hay que argumentar con autoridades aceptadas por los interlocutores el argumentador cristiano no tiene por fin probar la fe sino solamente defenderla y mostrar que no es falsa hay referencias que lo hacen paralelo a la suma contra gentiles y por eso se prevé que fue escrito después del inicio de la suma contra juntas en esta época también escribe una exposición a dos decretales de un archidiácono de la diócesis de Todi y que era socio del preboste de Saint-Omé amigo de Tomás a petición de Fray Reginaldo de Piperno publica también una lectura de Juan y que dedica a situar este opúsculo en la época de Orbieg esta primera decretal que comenta Santo Tomás representa un comentario doctrinal y es un comentario a la profesión de fe conocida con el nombre de Firmiter formulada por el concilio de Letrán IV en 1215 y la segunda decretal que comenta Santo Tomás será el Damnamus en la que Tomás se contenta con una paráfrasis un texto que este mismo concilio expone y reputa y condena un libro de Joaquín de Fiore que ataca la doctrina primitaria de Pedro Lombar otro texto que escribe Santo Tomás será una carta de respuesta al maestro de la orden Juan de Bercelli que examina 108 proposiciones que proceden del comentario de las sentencias de Fray Pedro de Tarantasia el futuro papa inocente quinto y que un detractor hace sospechosas de error la responsio ad magistrum Ioanen de Bercelli de 108 articulis en esta obra Tomás explica en ellas el pensamiento del autor y separa la interpretación falsa o tendenciosa del objetor de su hermano Fray Pedro de Tarantasia es posible en 1267 68 una presencia una vez más en la corte del papa Clemente IV en Viterbo sin embargo a partir de 1268 por orden del maestro de la orden Juan de Bercelli y algunos dicen enviado por el mismo papa Clemente IV Tomás retoma la cátedra de teología para extranjeros en la universidad de París una de las cátedras de la orden en el convento de Santiago y es porque surge una nueva polémica esta vez con respecto a las formas de vida religiosa por Gerardo de Abevil pero sobre todo una controversia en las facultades de artes porque se hace común en esta época leer los escritos de Aristóteles de manera heterodoxa comentado sobre todo por los averroístas también en esta época tiene Tomás que encontrarse con la polémica contra la línea de pensamiento de platonismo agustiniano que reina en la facultad de teología y que tiene su base en el convento de los menores es quizás inclusive una línea de pensamiento contraria a la filosofía aristotélica de Tomás impulsada por el mismo San Buenaventura en esta época se escriben las cuestiones cuotlibetales de la una a la trece y este el un comentario al evangelio según San Mateo dos textos de polémica precisamente contra los que se oponen a la vida religiosa de los mendicantes y contra los que se refieren los que intentan insistir en la lectura averroística de Aristóteles las cuestiones cuotlibetales este que son de esta época son una reportatio que seguramente Tomás no revisó estos temas decíamos 260 temas tienen cuestiones de alta especulación y también temas prácticos esta luego la lectura super Mateo es fruto de esta época de estancia en París es una reportatio que han transmitido las ediciones impresas y que aparentemente tiene cosas erróneas falta un comentario de Tomás Garcimón de la montaña y que el primer editor Bartolomeo de Spina en esa época 1257 reemplazó por un comentario de otro autor Pedro de Scala un dominico de mucho tiempo más adelante y así se ha tratado de descubrir manuscritos pero no todo está editado ni todo se conoce precisamente de este comentario sobre Mateo en esta polémica sobre la vida religiosa hay un segundo opúsculo de perfecciones espirituales vite decíamos que responde a los ataques de Gerardo de Aveville el interés de este texto va más allá de la historia de la polémica Tomás presenta objetivamente la doctrina sobre la vida religiosa y la perfección cristiana y esto prepara lo que santo Tomás va a tratar en el final de la secunda secunde de la suma de teología otro escrito de polémica que se llama Contra Doctrinam Retra Encium a Religione es una respuesta contra 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 retraentes retraentes se le conoce y que prepara la exposición también de la secunda secunde sobre el tema de la el primado absoluto de la caridad y la importancia de la pobreza voluntaria y en este caso mendicante como medio para lograr la perfección cristiana en el seguimiento de Cristo la lectura super joanem es una exégesis teológica del evangelio de san juan que para tomás y así lo presenta es un modelo del contemplativo pone en primer plano de forma especial la divinidad de cristo tal y como tomás le explica en el prólogo cuenta ciertamente entre sus comentarios con los textos más logrados y profundos que nuestro santo haya dejado como hemos visto tiene oportunidad de preparar textos para la secunda secunde de la suma de teología que compone en esta época las cuestiones disputadas de malo es en esta época en en París en la que se disputaron y por lo tanto se recogieron en los años escolares 1269 a 1271 en las cuestiones disputadas de malo la primera cuestión de la serie ha dado su nombre al conjunto las otras tratan de problemas particulares relacionados con el mal el pecado y sus causas el pecado original y su castigo la libertad humana el pecado venial los pecados capitales y finalmente la existencia de los demonios escribe también un opúsculo de unitate intelectus contra los averroístas en el tomás refuta la doctrina que hace del intelecto una posible sustancia separada del cuerpo única para todos los hombres doctrina contraria a la enseñanza de aristóteles y a la fe cristiana otro repúsculo de eternidad de mundo es tomás demuestra que sólo la fe puede considerar que el mundo tuvo un comienzo y que no es posible demostrar lo contrario y esto lo hace contrariamente a muchos teólogos que se inquietan por la fuerte presencia de aristóteles en este campo una vez más leyendo mediante los comentaristas árabes el texto de aristóteles hace una sentencia o comentario a la física de aristóteles y comienza por el estudio de los principios del devenir y termina demostrando la existencia del primer motor también hace una sentencia super meteora este libro de aristóteles meteoros pero llega solamente hasta el penúltimo capítulo del libro segundo luego un comentario al libro de el peri hermeneias que es una en cuanto a contenido y método esta obra de lógica y hermenéutica sigue de cerca y a la letra el texto de aristóteles que está exponiendo después los libros posteriores o segundas analíticos posteriores o analíticos segundos que redacta con la ayuda de la traducción de guillermo de moerbe hace también el comentario o sentencia una exposición sumaria y doctrinal del texto de aristóteles la ética anicómaco que será contemporáneo a la secunda secunde de la suma etiología y que ayuda a preparar hay también una tabula o un índice de los temas principales de la ética anicómaco de aristóteles y del comentario que realiza también alberto magno se dice que esto fue confeccionado más bien por sus secretarios en forma de fichas para ayudar a tomás a escribir el comentario la obra quedó sin embargo inacabada está también el comentario a la política de aristóteles inacabada y que tuvo una gran edición más adelante sin embargo el texto que llegó hasta nosotros es poco fiable porque reproduce una edición de un humanista de siglos más adelante que altera sensiblemente el texto de tomás también comenta la metafísica de aristóteles el de cello et mundo de aristóteles también inacabado el de generazione et corrupcione finalmente santo tomás sigue con otros textos más bien cartas respuestas a una carta por ejemplo un opúsculo a petición del arzobispo de palermo en el que expone el credo y luego consagra una reflexión a los siete sacramentos tomás sigue un método parecido una breve explicación que ofrece a continuación de los principales errores al respecto de la escritura y tuvo una difusión considerable escribe también un comentario a la fórmula de absolución y esto es una solicitud que le hace el maestro de la orden Juan de Bercelli y es un comentario de la fórmula indicativa de absolución sacramental cuando el sacerote dice ego te absolvo y esto responde a las dificultades que expone el maestro Juan de Bercelli a la fórmula deprecativa utilizada hasta entonces que es recibe la absolución no el ego te absorbe en primera persona yo te absuelvo sino existía antes de esto otra fórmula que era una absolución digamos general hay un informe de Tomás a una comisión sobre el secreto y es que el capítulo general de los frailes pide a los maestros exponer su parecer con relación a casos sobre si un superior religioso puede obligar a un súbdito de revelar secretos y contra la opinión de otros santo Tomás dice que en algunos casos un superior puede exigir la relación de un secreto a sus súbditos no vale ahora decir cuál es el caso sin embargo existe este texto asimismo hay otra serie de textos de Tomás de interés sobre cosas particulares por ejemplo de el recurso a las suertes y en el que santo Tomás en cinco capítulos examina razones fines maneras y eficacia de recurrir a las suertes sobre todo en el discernimiento de la legitimidad de la interrogación a las fuertes está aquí la doctrina del libre arbitrio y la providencia hay otros textos en los que santo Tomás solicitado su opinión sobre temas distintos la influencia de los cuerpos celestes la acción de los ángeles el lugar del infierno santo Tomás responde a este tipo de textos también de cosmología escribe una carta una vez más al maestro Juan de Bercelli sobre puntos de cosmología que ocupan un lugar importante y en el que el maestro ha consultado también a Alberto Magno y al maestro Roberto Kilwardy se conservan las respuestas por eso se sabe que consultó también a estos otros maestros una carta conocida como Epístola Ad Duchisam Brabantie que se conoce también como De Regimine Judeorum que es titulada también Ad Comitisam Landrie que es una respuesta a preguntas que concierren principalmente a la administración financiera de los asuntos del Principado Tomás fundamenta la legitimidad de la percepción de los impuestos en el principio de utilidad pública para un profesor de medicina Felipe de Castro Chelli Santo Tomás responde sobre su conocimiento de los cuatro elementos y sus cualidades siguiendo el papel de la medicina antigua que interpretaba cómo funcionaban los humores y los temperamentos con respecto a los elementos del mundo Tomás también es consultado sobre las operaciones ocultas de la naturaleza y en el que Tomás intenta discernir lo que revela las causas naturales y lo que puede atribuirse a la intervención de demonios en las prácticas mágicas obviamente Tomás denuncia estas pretensiones así como este texto se le consulta sobre los el juicio de los astros Tomás no niega los efectos corporales de los astros en nuestro mundo excluye firmemente sin embargo que los actos humanos estén bajo el dominio completo de su influencia y concluye que la consulta a los astros en lo que depende a la voluntad humana es un pecado grave finalmente en 1272 París es Tomás es llevado como maestro regente a la ciudad de Nápoles y colabora con el rey de Nápoles Carlos de Anjou en la organización de los estudios universitarios en esa ciudad comienza a escribir la tercera parte de la suma de teología sin embargo esta obra queda incompleta 512 cuestiones 2669 artículos y no termina de escribirla porque el 6 de diciembre de 1273 interrumpe todo trabajo escribe también una exposición al libro de la metafísica de Causis termina o avanza con las epístolas el comentario de las epístolas de San Pablo termina el compendio de teología iniciado años antes hace un comentario a los salmos y luego se registran aquí por no tener otro lugar las colaciones o las predicaciones sobre los diez mandamientos el credo el padre nuestro y también el himno o la secuencia adoro te de bot sobre la suma de teología hemos dicho ya es cuando termina aquí de escribir no termina la obra sino que deja de escribir cuando se refiere al sacramento de la penitencia con respecto al libro de Causis será Tomás el primero en identificar al autor de esta obra que no sería Aristóteles sino un filósofo árabe que se remite a la elementatio teológica de Proclo y lo hace comentario el liber de Causis con la elementatio profundizando el diálogo con la filosofía neoplatónica en muchos puntos y finalmente como decíamos estas predicaciones sobre los diez mandamientos que inicia sobre el mandamiento de la caridad y luego sobre los mandamientos en general finalmente llegamos al final de su vida santo Tomás escribe ya en camino hacia el concilio de León el concilio comunico de León invitado por el papa Gregorio X escribe un comentario al sentido de un pasaje de las morales de San Gregorio sobre la infalibilidad de la presencia divina y sus relaciones con la libertad humana será la última de las obras de Tomás escrita hacia mediados de febrero de 1274 sea en el castillo de Aquino recibido por su hermana Teodora o por su sobrina en el castillo de Maenza santo Tomás muere finalmente el 7 de marzo de 1274 en la abadía de posanova de los monjes cistercienses habría que decir muchas cosas de santo Tomás terminemos con estos comentarios fue canonizado el 18 de julio de 1323 por el papa Juan 22 en Aviñón declarado el doctor angélico por el papa San Pío V hermano suyo de religión en 1567 y tenía ya este conocido título del doctor comunis en esa época hay que decir que la teología de Tomás fue condenada poco después de su muerte en 1277 por el arzobispo Tempier de París porque fue incluida con las tesis averroístas que condenaba el arzobispo sin embargo fue defendido en ese mismo año por el mismo Alberto Magno que se trasladó hasta París para defender la teología de santo Tomás inmediatamente la curia romana ordenó sobreseer los efectos y aclararlo a los autores y el sentido exacto de las tesis sin embargo esta condena del arzobispo de París a Tomás digamos porque lo incluyó en un conjunto del que no era parte causó el efecto contrario fortaleció a la orden de predicadores en la doctrina tomista y fue proclamada doctrina oficial de la orden en 1278 y renovado en 1279 habría que decir que pasados los años a los maestros que no enseñaban o que se iban contra la doctrina de Tomás podía llegárseles a quitar el título de maestro inclusive a castigarlos con pan y agua durante días por no enseñar a santo Tomás sin embargo la censura de la universidad de París a la doctrina de Tomás no fue retirada sino después de la canonización en 1325 por el arzobispo Esteban Burre finalmente la enseñanza de la teología de santo Tomás se hará obligatoria en la iglesia recién en el siglo XV hasta esa época se enseñará con las sentencias de Pedro Lombardo y la teología de Tomás será obligatoria para la orden con la contrarreforma del concilio de Trento y recibirá un gran empuje también en la fundación de la compañía de Jesús porque será Ignacio Loyola el que diga que no se enseñe ninguna otra teología que la de el maestro Tomás es esto lo que puedo decir lamento muchísimo el cansancio y lo largo de lo que he preparado pero por ceñirme a los textos a sus contenidos y a la cronología de Santo Tomás si es que hubiera preguntas quedo con ustedes y agradezco mucho su atención muchas gracias padre muchas gracias por por esta presentación tan tan erudita y simple y sencilla al mismo tiempo que seguramente hará mucho bien y servirá para introducir a muchos por primera vez a la vida de Santo Tomás bueno ahí están saludando padre y ahí un gran abrazo a don a don Sergio Raúl Castaño a su esposa Bea a sus a sus hijas padre bueno agradecerle esta introducción a este verdadero universo que es Santo Tomás a esta cantidad de obras que usted nos presentó y que y que tan bellamente presentó junto con la vida con la cronología de Santo Tomás padre estamos más o menos en horario y no queremos avisar abusarnos de usted pero en estos días estamos en el medio de una gran celebración usted ha hecho referencia a alguna de esas fechas importantes estamos en el medio de un triple jubileo que tiene que ver con esta figura de Santo Tomás y queríamos pedirle si puede explicarnos cuáles son las celebraciones de este triple jubileo bueno pues la orden y la iglesia universal ha conseguido a la orden este jubileo que son tres fechas consecutivas en el 2023 se cumplieron 700 años de su canonización en el año 2024 serán 750 años de su fallecimiento y en el 2025 serán según los estudiosos 800 años de su nacimiento y entonces ese triple jubileo hace que nos encontremos con una celebración una tras otra de Santo Tomás de su canonización de reconocerlo como Santo en la Iglesia Universal como modelo de cristianos como intercesor ante el trono de Dios por nuestras intenciones de reconocer la obra de toda su vida no solo la suma de teología sino su ejemplo su ejemplo de vida y como compositor de una multitud de obras dedicadas a la enseñanza y su pensamiento que ha atravesado desde esa época la historia de la Iglesia la historia de la educación la historia de la humanidad y también celebrar su nacimiento como miembro de nuestra historia y de nuestra realidad que Dios concedió a la humanidad y a la Iglesia una persona de ese talante no solo como santidad personal sino de una inteligencia superior que supo llevar adelante una obra tremenda uno podría decir como se diría antes terrible en su envergadura difícil de comprender inabarcable para una persona digamos simple como yo y que otros entienden mucho mejor pero además profundamente humana y aterrizada que es precisamente lo más importante no son simples disquisiciones abstractas filosóficas metafísicas teológicas sino que es aterrizado y práctico porque parte del conocimiento como sería el conocimiento aristotélico en ese sentido de lo más concreto que es lo que podemos ver sentir oír tocar y gusto digamos gracias padre si santo tomás realmente es es un hombre de de una dimensión insospechada para muchos con una obra intelectual que solo puede ser explicada recurriendo al concepto de milagro su mente era un milagro entre entre nosotros pero a pesar de esa de esa obra monumental santo tomás no fue solo un hombre intelectual sino también fue un hombre espiritual y en eso creo que estará de acuerdo usted padre que su gran amor fue Jesús eucaristía ¿no? para quien escribió himnos y tuvo especiales manifestaciones de afecto vale vale la pena decir sí efectivamente que era era sacerdote de Cristo era sacerdote y que no solamente celebraba a diario él la misa sino que asistía a la misa de su secretario Reginaldo de Piperno a diario será durante la santa misa que él podía no solo analizar sino contemplar también los misterios de los que luego predicar o que escribir es también gracias a la devoción que le tenía nuestro santo que escribe aquel himno famoso del adorote devote pero también la secuencia y el oficio completo para el corpus Christi laudación y otros oraciones e himnos que hacen que sea profundamente espiritual pero también poético y místico aún santo Tomás no era un simple filósofo sino que era un hombre entregado a cuerpo y alma a la sagrada eucaristía a su ministerio sacerdotal efectivamente de confesor de predicador y de ministro de los misterios de Cristo y de la iglesia no es algo que se exalta de él particularmente porque se dispone poca información pero efectivamente predicador como ninguno la labor del maestro tanto en la universidad de París como en Nápoles como en Roma y en la corte pontificia implicaba la predicación de sermones que no eran necesariamente en el contexto litúrgico sino sermones que animaban continuamente al claustro universitario a la conversión y también santo Tomás se sabe que era muy humilde en reconocer sus deficiencias si las tuviera sabemos que los santos encontraban deficiencias aún mirándose las manos sin embargo él era humilde y habría en las biografías multitud de anécdotas sobre la humildad de santo Tomás que lo hace precisamente el mejor ejemplo para avanzar en el conocimiento de la Eucaristía porque si uno se da ya como conocedor amplio y concreto de aquello que es un misterio santo Tomás no puede sino afirmar como lo hizo y dice la tradición que todo lo que escribió es basura paja en comparación a lo que pudo ver y que creemos ve en la eternidad en la bienaventura padre para terminar muchas gracias por su por su respuesta para terminar queríamos preguntarle mucha gente está está agradeciéndole padre agradeciéndole felicitándolo por esta brillante exposición están ahí señalando en el chat así que nuevamente gracias padre por por esta presentación pero le queríamos hacer una última pregunta y es usted pertenece a la orden de predicadores a la que también perteneció santo Tomás y queríamos preguntarle cómo es un día en un convento dominico qué hay de contemplación de mística que desde la época de santo Tomás haya perdurado hasta hasta el día de hoy padre nos puede contar un poquito cómo cómo es vivir un día en un convento de la orden de los predicadores bueno uno diría que los frailes somos personas normales como cualquier otro comemos todos los días dormimos este trabajamos para subsistir cuando toca cocinar hay que cocinar cuando toca limpiar hay que limpiar lavamos la ropa etcétera sin embargo esto de ser normales hace que a veces nos sintamos diferente y la gente dice precisamente eso vinieron tantas personas y los frailes y nos pasa a todos a los sacerdotes a las religiosas a veces nos ponen en un mundo aparte el convento es un hogar el convento es una casa en la que vive gente pero está ordenado de manera que se facilite la vida de contemplación la vida de oración tenemos horarios rígidos digámoslo así porque se cumplen siempre sin embargo el superior tiene posibilidad de dispensar actividades comunes y de permitir cierta flexibilidad sin embargo si no hay indicación se cumplen horarios los frailes rezamos en la mañana el oficio de lecturas y laudes en los conventos donde se puede se reza con los tonos glorianos cantamos el oficio luego de un desayuno normalmente frugal cada fraile se destina a su trabajo a su estudio a las obligaciones que le corresponden aquí en Mar del Plata tenemos la misa a diario a mediodía la misa conventual y después de la misa es el oficio de hora intermedia la oración en común liturgia de las horas también cantado luego un almuerzo en el que de ordinario se hace una lectura bíblica y luego una lectura espiritual un texto de los padres o de algún autor espiritual que ayude a que como decía la regla de San Agustín no solamente solamente el estómago sino también la mente y luego un tiempo de recreación es decir conversamos durante un momento después del almuerzo cada uno luego se dispone según su costumbre a un momento de descanso o a seguir trabajando en sus obligaciones este estudio dedicación o trabajos manuales que algunos hacen algunos gustan de hacer reparaciones o de cocinar alguna cosa para la casa o sus obligaciones yo como confidencia suelo hacer dulces menmeladas y cosas así y finalmente al caer la tarde rezamos juntos un tiempo de adoración eucarística los domingos y jueves con exposición y bendición y frente al santísimo rezamos el oficio de vísperas luego una cena en común nosotros servimos la mesa y lavamos los platos y luego un tiempo corto de recreación antes de rezar el oficio de completas el oficio de completas es importante en la orden precisamente porque habiendo dispensa de oración en común los frales llegaban de su tiempo de predicación esto es desde la época de santo Tomás de manera que se aseguraban llegar siempre al convento para las completas de modo que el oficio de completas es particularmente bello lleno de cantos y de melodías propias de la orden y que termina con la antífona de la salve regina en el tono dominicano o alguna antífona mariana y la antífona a nuestro padre santo domingo después de esto pues los frales se retiran a su celda en lo que llamamos el gran silencio hasta el día siguiente básicamente esto es variará un poco algunos días por el trabajo por el descanso en tiempos de vacaciones pero ese es el esquema de un día en un convento padre y que son las cofradías del santo rosario que usted tiene algo que ver con eso no bueno el santo rosario en el noviciado lo rezan los hermanos en una hora determinada los frales lo rezamos a diario cada uno en el momento que ve conveniente en algunos conventos se reza en común yo pues he recibido este año para un cuatrienio el cargo de promotor de la cofradía de santo rosario soy el director del rosario para la provincia de argentina y chile y eso significa que me encargo de animar e invitar a los frailes a rezar y a predicar con el rosario y predicar el santo rosario y también de animar a las diferentes cofradías del santo rosario a rezarlo con devoción y aumentar el número de cofrades y de cofradías en la medida de lo posible muchas gracias padre gracias por también contarnos esta esta jornada en un convento de la orden de los predicadores padre antes de despedirlo queremos pedirle que nos dé la bendición de parte de Dios para todos los que están viendo en vivo esta conferencia y siguen agradeciendo muchas gracias por esta brillante exposición Hugo Videgain que aprovechamos para saludarlo también a él y a su familia padre le pedimos entonces la bendición para quienes se están viendo ahora en vivo y para quienes van a ver en diferido esta conferencia agradezco mucho la oportunidad que me han dado me disculpo sinceramente por la multitud de errores distracciones y seguramente por lo superfluo de lo que he dicho el señor esté con ustedes la bendición de Dios omnipotente padre hijo y espíritu santo decirlo sobre ustedes y permanezca para siempre amén muchas gracias padre muchas gracias padre hasta pronto bueno queridos amigos del centro piper terminamos así este segundo momento de nuestro curso un momento especial de de conocimiento de la vida de santo tomás de las obras de santo tomás todo un universo para descubrir realmente para profundizar para profundizar pronto después de de la de la pascua vamos a tener el tercer encuentro a cargo del señor obispo de puerto Iguazú monseñor Nicolás Baísi él hablará sobre el comentario al evangelio según san juan de santo tomás de aquino y específicamente sobre el tema de el lavatorio de los pies vamos a estar a tono ahí con con la semana santa a todos los esperamos entonces viernes 5 de abril a partir de las 19.30 con este tercer encuentro a cargo del señor obispo de puerto Iguazú monseñor Nicolás Baísi el lavatorio de los pies una meditación sobre el comentario al evangelio según san juan de santo tomás de aquino muchas gracias a todos ustedes si les gustó esta exposición denle me gusta es la manera de poder difundir esto hagan comentarios en la caja del video recomiéndenlo a sus amigos compartan con sus contactos en redes sociales y y si quiere suscríbase también a nuestro canal del centro Piper para recibir las las advertencias los recordatorios de las próximas conferencias gracias a todos amigos por por compartir por estar por hacernos el aguante y será hasta la próxima Dios mediante felices pascuas para todos por por anticipado nos estaremos viendo el 5 de abril Dios mediante que Dios los guarde a todos los guarde no si los guarde Gracias.